Compañeros, nuevamente en el tercer bloque de justicialismo peronista, pensando un poco, siguiendo un poco esta oración del remanso, de esta pieza hermosa de Jorge Van der Moelle. Tengo un amigo que nació ahí en la orilla del remanso Valerio, que es esta costa del Paraná, Santa Fecino, donde la pobreza era espantosa. Hasta que llegó la mano mágica de Perón y convirtieron todas estas cosas en felicidad. Vean, en Milay reconstruyó la masacre económica de 1976, el saqueo menemista, espantoso, asqueroso. Yo, por eso digo, a veces es poco inspirador todo esto, cuando uno tiene que describir esto es bastante duro. Yo le pido a Dios que nos permita a estos insectos, a estas bestias sanguinarias, seguir exterminando al pueblo argentino, para no dejar en pie ningún ladrillo que no sea peronista. En esa tarea están comprometidas la derecha y la izquierda liberal, que sepan los traidores que iremos a la justicia para meterlos en cana y decirles presente y cumplido, mi general Aperón. Y si no hubiera justicia, temo que el pueblo marche a hacer justicia con sus propias manos. Y vamos a escuchar entonces el audio de Dolina. Me tiene un poco de humor a esta instancia. Cuando viene un economista y dice que si evitamos la miseria de muchas personas ahora, pronto vendrá la macroeconomía y nos saltará encima y nos comerá. Y ponele que venga. Yo creo que hay unos tipos en la Argentina que se especialistan en solucionarles los problemas a las personas que han nacido ahora, que ya están en el mundo. No a las que estarán dentro de cuatro o cinco generaciones. Hay unos tipos que cuando alguien necesita una casa, le dan una casa, pero se la dan ahora, ¿no? Después de que fuera. Esos tipos suelen llamarse peronistas. Los vendepatrias de adentro, que se venden con cuatro monedas, están también comiendo la carroña, haciendo este golpe de robo. Y saqueo de los bienes públicos y privados. Cuando digo bienes privados, es cuando no podés pagar nada, porque te robaron todo. Te robaron el canuto, que como imbécil juntabas en dólares. Pero nosotros somos el pueblo. Y yo sé que estando el pueblo unido, somos invencibles porque somos la patria misma. Por eso, y Perón, que hoy son de Dios y del amor del pueblo, nos inyectaron esa vacuna de justicia social para luchar y cuidar lo nuestro. Nos han estafado y ahora nos vienen a exterminar. Es hora de hacer sonar el escarmiento también. Y pensar en cómo derrocar este gobierno para poder cambiar el sistema de una vez por todas y proceder con la acción política, una verdadera revolución. Escuchemos a Perón en Plaza de Mayo, por favor. En los mismos errores, el hombre del mundo se va dando cuenta que ninguno de los dos traerá la solución ni la paz que la humanidad amera. Por eso, los hombres honrados de todos los pueblos se suman a nuestra tercera posición. Yo he dicho infinitas veces que estábamos en contra de toda política internacional imperialista. Eso, eso es lo que quiere el pueblo argentino para todos los pueblos de la tierra. ¿Sí o no? Yo he dicho que nosotros trabajamos primero para la República Argentina. Después para el continente americano. Y luego para los otros pueblos de la tierra. Y lo he dicho porque eso es lo que quiere el pueblo. ¿Sí o no? ¡Sí! Yo he declarado también que no somos enemigos de ningún pueblo de la tierra. Puesto que cada uno merece nuestro respeto y puede hacer lo que quiera dentro de su frontera. Y lo he dicho porque eso es lo que el pueblo quiere. Y lo he dicho porque eso es lo que quiere decir que no somos enemigos de todos los pueblos de la humanidad. ¡Viva la unión de todos los pueblos de la tierra! ¡Viva el pueblo argentino que ayudemos a que se realice la unión de todos los pueblos americanos! ¡Viva la unión de todos los pueblos americanos! ¡Viva la patria! La involución industrial argentina del liberalismo impuesto liderazgo, obviamente también el progresismo impuesto con sangre y destrucción económica que produjo la fuga penal y delincuente del capital financiero, bancario, más industrial. O sea, sustituyó la promoción industrial, la promoción minera, ley de compra nacional por la sustitución de importaciones indiscriminadas, como lo dijo Martínez Dios, la teoría de Inglaterra, el taller del mundo y Argentina, el granero del mundo. El granero del mundo es también Ucrania y Rusia, pero después de esta guerra no va a quedar nada, ningún grano dando vuelta, ni de trigo, ni de nada, ni de maíz, ni de nada. Entonces todos nos están mirando a nosotros, a ver qué hacen con nosotros, si intervienen con las fuerzas armadas norteamericanas, qué carajo hacen, para que por lo menos saquen comida de acá, porque no va a quedar mucho para dar de vuelta. Si disparan algún misil de los que tienen dando vuelta, calculen que tienen más o menos 27.000 ojivas nucleares entre Estados Unidos y Rusia. Son sistemas muy sensibles, que en cualquier momento pueden llegar a provocar un desastre a nivel planetario. Y entonces va a ser muy difícil que la Argentina siga existiendo, va a desaparecer sí o sí. La sociedad criminal financiista de Martínez Dios produjo la involución comercial, la destrucción productiva, de patrones de fugas ilegales financieras al exterior. Hoy el 64% de la renta que dicen las empresas es financiera y extraterritorial la traen de afuera. La libertad financiera absoluta para robar al trabajador, se trata de capitalizar el trabajo acumulado con trazas financieras al exterior. Y escuchemos a Evita cuando habla de los sindicatos de Perón. Ha cristalizado el sindicalismo que suena el general Perón. Un sindicalismo progresista, sí, pero puro, argentinista y sobre bases sociales y sindicalistas que van para bien de la colectividad del gremio y no para 4 o 5 como los dirigentes antiguos que conocían. Por eso me alegro, porque hoy los sindicatos están unidos en todo el territorio de la patria con un solo anhelo de llevar la felicidad al gremio, a sus afiliados y de tratar de colaborar con la obra de producción porque saben que al producir están produciendo para la clase trabajadora porque producen para la patria. Y nosotros, los argentinos de hoy, los trabajadores, tenemos la inmensa responsabilidad de apoyar al general Perón, de comprenderlos y de legarles a los argentinos del futuro esta hora de bonanza que estamos viviendo los argentinos de hoy porque no nos perdonarán jamás que no le hayamos consolidado nuestras conquistas sociales habiendo tenido un hombre de los quilates de Perón. El general Perón trabaja por la felicidad de los 17 millones de habitantes y trabaja sobre una Argentina políticamente soberana porque el general Perón trabaja como argentino, siente como argentino y aunque es más grande, actúa como argentino. Ya estamos cansados los argentinos de ver año tras año gobierno tras gobierno la patria vendida de los mercaderes, las soberanías y ante los capitalistas sin patria de Irlandín. Hoy tenemos un patrón al presidente de la patria. Claro, hasta la vida, porque hasta la muerte. Por favor, por Perón. Yo también comprendo eso de la vida por Perón. Porque dar la vida por Perón es dar la vida por la paz. Y sí, ojalá volvamos a tener un conductor del pueblo peronista en la Argentina, ¿no? Excepto por la patria de Néstor Carlos Kirchner, seguimos el sistema político de Martínez Dios al pie de la letra. En estos 40 años de falsa democracia impostora, este criminal genocida de Martínez Dios dictó y consolidó el sistema político argentino que vivimos para que todos cumplieran estrictamente con su receta, que ya escuchamos de esos 12 puntos. Lo demás es puro cuento, gorila, progresista y libertario. Solo ha llegado el tiempo de ponerlo de manifiesto y se ha infectado con fantasías liberales y libertarias individualistas hasta los sectores sociales empobrecidos para que elijan con su voto su autoeliminación y suicidio en aras de la libertad, los dólares, etc. como si fuera un sistema justo, ilícito, de desigualdad e injusticia social. Un país riquísimo, al mismo tiempo empobrecido, donde hasta ayer el hombre o la mujer que luchaban por la liberación nacional daban hasta la vida por Evita y por Perón y hoy solo se aíslan con una mueca cínica de indiferencia individualista con lo propio que son sus vecinos, que es su país. Y escuchemos por qué, dice, ¿de qué vale cambiar de médico si la receta es la misma? Desde los últimos 48 años. Escuchemos a la diputada, por favor. Ya conocemos cuáles son las consecuencias de estos modelos. No hay nada nuevo bajo el sol, porque están gobernando los que salieron terceros. Y es nada más y nada menos que el decálogo menemista. El que hizo estragos con la industria nacional y con el empleo. El que empujó a morir en la pobreza a millones y millones de argentinos. Y acá permítanme un párrafo personal. Mi viejo, Vicente Propato, yo soy hija de la generación diezmada del 2001. Se murió deprimido, se enfermó, se fundió trabajando en los años 90 como tantísimos argentinos. Estas son las consecuencias de estos planes neoliberales. Las conocemos. Y todos los que están acá, no se pueden hacer los otarios, saben a qué están condenando a la Argentina y a los argentinos. Es por eso que de lo más profundo de mi corazón, quiero dejar bien claro que hoy se va a ver blanco sobre negro. ¿Quiénes son los que levanten la mano para avalar este modelo de saqueo y sean infames, traidores a la patria y a todos los argentinos? Esto ha llevado a la consolidación de una doctrina liberal para la confrontación histórica de esta izquierda y la derecha, que nadie sabe qué carajo es, que ha producido una regresión agobiante a la ausencia y a la muerte de la justicia social. Hoy se consolida un modelo de saqueo financiero con la llegada de mi ley y el desembarco final en los medios distorsionando la realidad, reemplazando la verdad por la mentira. Los ricos y famosos que durante el gobierno de Alberto Fernández se sentaban en la mesa del hambre usando el verso de la limosna de la caridad material de la iglesia con miembros del Opus Dei y socios fundadores del CARI, el Consejo de Relaciones Internacionales, de Felipe Cavallo y Gustavo Vélez, que son los promotores de la suplosión biológica de los sectores desamparados del pueblo, que hace en manos de esta gente la estrategia política y el desarrollo social del pueblo y que hoy definen a nuestro pueblo saqueado al estado de miseria como un pueblo, como decía Luis Juez, un pueblo de mierda. Yo digo, me despido compañeros en este 2 de abril con un abrazo grande a los veteranos y nuestros caídos en Malvinas. Les mando un gran abrazo de todo corazón. Viva Perón, viva la patria, viva Perón y nuestro proyecto nacional y popular que es la revolución justiciaísta. ¿Podemos escuchar un poquito de Argentina Luna? Si sos tan amable. Y nos despedimos así. Gracias.